Final, final de Simplemente Corrientes, no sin antes agradecer todas las muestras de cariño y afecto que recibimos cada 13 en un nuevo aniversario, aniversario mes del fallecimiento de Valeria. Gracias por todas las intenciones que se solicitan en las iglesias y por supuesto oraciones elevadas por el eterno descanso de su alma. Gracias como siempre por acompañarnos y solo si Dios lo permite, en 7 días regresamos. ¡Gracias!